y háblenos un poquito de favor miren antes de pasar a esto yo quiero, Ben Ventura a propósito por cierto, viene de frente que tiene muy actualizado sobre lo que está ocurriendo hoy creo que capturaron dos presuntos implicados hay un grupo que se llama presuntos implicados dos presuntos implicados la DNCD junto con el ministerio público trabajo que se viene haciendo desde hace mucho mucho tiempo que aunque el ministerio público niega y la DNCD sobre todo el ministerio público de que ha estado la DEA ahí yo insisto en que en lo que dijo Abigail la DEA estuvo ahí la DEA y otros organismos estuvieron ahí y creo que el FBI también y le dieron seguimiento a eso y le están dando seguimiento a lo que se está haciendo porque faltan varias visitas pero yo no sé por qué en caso de negar eso, porque eso es lo que fortalece ¿tú sabes por qué lo quieren negar? por lo que escribe José Tomás Pérez que cómo es posible hoy escribe José Tomás Pérez que alguien le explique cómo todo el mundo sabe que estaban ahí y no lo habían agarrado ya entiendo pero no solo José Tomás Pérez en este mismo espacio aquí en el show del mediodía yo recuerdo que hasta hice una especie de incomodidad que hasta me aproximé hacia allá para que la muchachara más yo dije aquí que es una falsía una mentira y un escupitajo en el rostro de las personas de esta sociedad un escupitajo saliva en el rostro hombre Dios sí ¿sabe por qué? lo copió porque esa persona hoy que ya sabemos quién es César el abusador pasaron por ahí varios presidentes de la DNCD pasaron varios jefes de la policía pasaron varios jefes del DNI pasaron varios jefes de las fuerzas armadas varios jefes de la fuerza aérea varios militares muchos y ese tipo estaba ahí y aquí nadie se enteraba de eso ahora pasaron y pasaron también presidente de la república sí, sí, pasaron tres presidentes de la república sí tres presidentes de la actual pero oye lo han criticado mucho y ha hecho cosas que no debió hacer aquí al presidente de la DNCD pero ese presidente de la DNCD me dijo una gente de entero crédito que es uno de los más valorados por la VEA el actual presidente de la DNCD eso lo dijimos el actual presidente actuó valga la redundancia el actual presidente de la república y el actual presidente de la DNCD no, eso no sirve ah bueno ese es tu criterio no el tiempo que lo agarró el tiempo que lo agarró el pasado de la DNCD oye que ninguno lo que pasa por ahí todos saben que están ahí y todos saben todos dónde están los puestos de droga no, pues está bien mira mira que dice déjame yo valoro que el presidente de la DNCD tuvo un papel protagónico aquí junto con la gente de la DEA y organismo del Estado le trajeron de allá hasta la dirección no, pero oye así como hizo mal en el asunto de las fiscales esto lo hizo bien porque es que nada es general aquí nos cogemos con alguien en pie si lo hace mal si lo hace bien le trajeron hasta los papeles con la dirección se lo trajeron de allá eso no es verdad lamentablemente uno tiene que corregir en el aire porque no es posible pero no se debe corregir en el aire no, pero no es posible que había ahí diga que no sirve o sea, tiene que plantearle al teleauditorio ¿y por qué? porque no sirve porque Feli Albuquerque es una de las personas más capacitadas que hay en el país ahora lo que hay que saber cuántos políticos cuántos pejes gordos están involucrados en esa red no dije el día de la barbería que por qué cuando suenan los casos es que la Dirección Nacional de Control de Drogas se está en cuenta y vuelvo y lo reitero no tiene que haber un motivo así mismo oye no lo habían hecho se esperan que van ay, ay, ay se me van a entender ahora esperamos a una baile y estamos en otra oye, él me mencionó a mí porque es el vocero del director de Control de Drogas ay, Dios mío ay, ay, ay no pero yo también no, pero yo le voy a responder a él ¿tú sabes por qué? no, espera, deja que responda no, no, espérate ¿por qué no sirve? ¿tú sabes por qué no sirve? pero no soy yo es el teleauditorio ahora es la cámara no, no, tú me mencionaste a mí pero deja los argumentos atención y si tú quieres oír los argumentos tú lo vas a oír y lo voy a oír y tú sabes por qué él sabe dónde estaba César el abusador porque él sabe dónde bebía César el abusador porque él sabe las propiedades que tenía César el abusador porque él sabe que ese equipo de César el abusador no podía tener tanto dinero moviéndolo aquí en la capital públicamente y por qué él sabe por qué el coronel y gente de la DNCD estaba bebiendo con César el abusador oye y el presidente no lo sabía el presidente no lo sabía señores pero él me da todo el mundo mi querido colega me está dando la razón porque a veces la cosa no está en manos de uno si tú no tienes las autoridades la comunicación se ejeche dependiendo del amigo y el hermano personal y yo no, esto no es personal si yo tengo que darle un abrazo personal y digo que es un puestispo ahora que es un mal funcionario lo digo y lo repito ahora yo no tengo problemas por eso yo no tengo problemas con funcionarios y con policías por eso yo no tengo habitación y con funcionarios y policías porque ellos en el momento que tienen que ser tienen que ser y aquí todo el mundo sabe Iván aquí todo el mundo sabe porque hasta cuentan los puntos de droga aquí te dicen si hay 35.000 puntos de droga y cómo lo inventarían y cómo saben dónde están yo creo que el problema del sistema déjame decir dos palabras que el sistema está corrompido permíteme decir dos palabras su declaración satisfizo mi curiosidad porque yo fui quien dijo aquí que es la última persona que lo sabe la última institución es la Dirección Nacional de Control de Drogas es decir que estamos coincidiendo ahora yo no puedo hablar per se de una de una autoridad de un hombre que tiene una página limpia en la Armada Dominicana y que fue incluso representante ante la ONU el amborismo esa vaina ay 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 si el show sale para todos tenemos que alumbrarnos todos claro yo no expresa tu opinión como la expresa él yo no sé el teléfono aquí una sola opinión yo no la oigo yo no sé el teléfono de Feria Burguerque ni lo sé del relacionador público ni he ido allá todavía ¿por qué tú tienes que irte al histórico? ¿quién está cuestionando al histórico de su trayectoria en las Fuerzas Armadas? ¿quién la ha cuestionado? pero tú dijiste una gran verdad ¿por qué tú tienes que ser el gracioso? porque el tipo está condecorado está condecorado pero su trabajo en la dirección como lo que ha pasado por ahí es malísimo y si el crecimiento del talco tráfico en este país es tan amplio es por lo malo que trabaja eso está bien todos los directores todos los directores todos los que tienen meses ahí no están por los que no están alicemos claro por eso te digo que es un es el sistema cuando llegan ahí hay un equipo que le dice pero reiteralo cuando llegan ahí hay un equipo que le dice retíralo de en armonismo retíralo eso retirado porque yo no yo he hablado de la persona retirado no tengo que la base al respecto retirado no, no, pero eso es un término eso es un término pero retirado oye bien cuando llegan ahí lo primero que le dicen mira fulano paga aquí esto fulano esto fulano lo otro igual que cuando llegan a la provincia y voy a decir más ahí ha pasado gente que cuando mandan a Santiago tú vas a ser jefe de Santiago pero tú tienes que traer 500 semanales el show sale para todos no mi Dios pero yo no creo eso yo no creo eso mire yo no lo creo amiga pero si usted lo dijo usted tiene las pruebas para demostrarlo demostrarlo no lo creo